Todo fue porque tuvimos un cliente que subió aguas arriba y que me dijo tendríais que poner unas pasarelas, entonces lo estuvimos hablando con la Asociación para el Desarrollo de Montoro y a partir de ahí empezamos a movernos con ayuntamientos, con comarca, con el gobierno de Aragón, con los directamente a la delegación del gobierno con los fondos Piter y al final quien ha asumido los gastos ha sido comarca. Lo que sucede es que a veces tienes las cosas y no te das cuenta del potencial que tienen, a veces tiene que venir gente de fuera para abrirte un poquito los ojos. Ninguna duda, yo creo que esto va a ser un revulsivo no solamente para Montoro sino para toda la comarca. Creo que es una ruta muy sencilla, muy fácil, se puede hacer con familias, se puede hacer con mascotas y creo que el flujo de gente que va a venir va a ser importante. Por lo tanto, muy bien. Incluso yo espero que dentro de poquito tiempo haya alguna familia que se aventure a venir a hacer un restaurante, un bar o alguna cosita. Cualquier estación del año es fantástica para hacer la ruta, ¿no? Porque por lo que decías del otoño con el cromatismo de colores. El invierno pues con la soledad que hay y el silencio, ¿no? Y luego en primavera la botánica que tenemos también en este valle es espectacular, incluso con tema de orquídeas silvestres y demás. Y luego ya el verano pues con el tema de los baños, pues en cualquier momento. La década de los años 30-40, Montoro, parte de la población que tenía Montoro subía a Aliaga a trabajar tanto en las minas y posteriormente en la central eléctrica que hay en Aliaga. Y claro, si subían por el sendero antiguo que rodea todas las montañas, era una vuelta muy larga. Así que idearon ya aquellas personas, idearon un sistema de pasarelas que se puede ver las repisas talladas en la roca para colocar tablones y así. Claro, el sendero era mucho más corto. Acortaban pues posiblemente una hora y media seguro, seguro el recorrido. Nos faltan los 184 metros de lo que es el estrecho de Valloré, que ya comunicaría con la zona de Aliaga. Y esperamos eso, que Comarca vuelva a padrinar otra vez el proyecto y que en breve se pueda hacer ya las pasarelas hasta Aliaga. Bueno, aquí mismamente lo que es el Valle de Valloré es un sinclinal de libro. Fundación Dinópolis ha venido y lo ha descrito así, ¿no? Como un sinclinal de libro. Y la verdad es que, bueno, pues sí, pues todo, todo, todo el conjunto en general, tanto las tobas o los travertinos, como materia de fósiles, cualquier cosita. Diría que no se pueden perder una maravilla como esta, ¿no? Que es un rincón especialmente bonito, que, bueno, pues que está muy bien conservado, que además las pasarelas no tienen ningún impacto visual y animaría a que nos conocieran, pero también a que nos ayudaran a conservarlo y que no nos dejaran basura ni una otra cosita.